Mucho antes de la llegada del hombre blanco, los pobres bosquímanos que se extendían por todo el continente, se refugieron en los desiertos del Namib y del Kalahari, desplazados por los Bantúes del norte. Los que no alcanzaron el desierto fueron exterminados o esclavizados. No es de extrañar que la mayoría se haya dado al alcohol. Por fortuna todavía quedan familias que se resisten a perder su cultura y sus tradiciones y su forma de cazar. Su arma más poderosa está bajo tierra, con barras metálicas van cavando agujeros, buscando unas esferas diminutas que les sirven para preparar un poderoso veneno. De vuelta al campamento, los hombres se preparan para la elaboración de la pócima. Primero raspan estas semillas para conseguir un fino polvo. Mientras uno prepara las flechas, otro elabora el veneno. ¡Sorpresa! Sus manos van extrayendo pequeñas larvas de las esferas. Se les arranca la cabeza sin piedad y, cual tubo de pasta dental, se vacía su interior en un hueso de jirafa. Al masticar la raíz de la Sansevieria, una planta tóxica, se mezcla con el líquido de las larvas y el polvo de la semilla, dando como resultado un líquido capaz de matar a cualquiera. Solo queda untar las flechas. Las runas señalarán el camino para encontrar la caza. Este es un ritual obligatorio para tener buena fortuna y mantener alejados a los malos espíritus. Una parada para relajarse un poco y darse unas friegas. Un aperitivo que no viene mal. ¿Y para qué hacen fuego a estas horas? Los vicios no perdonan. Pero bueno, es un espacio libre de humos. Este pobre Oryx no sabe lo que le espera. Tocado y hundido. Tras este riguroso desguace, el Oryx parte a la aldea con nuestros amigos.